¿Te preocupa lo de Biazotti, lo de ese juicio millonario? ¿Qué pasó? El ex de Andrea del Boca, que parece que inició... Ah, pero yo acabo de llegar, yo no sé, no tengo... No sé nada, mi amor. Y aparte, viste, a mí no me gusta hablar de los demás, porque cada cual tiene su vida... No, pero el juicio era contra ti, por eso me llamó la atención. ¿Contra mí? Claro, por eso. ¿Qué pasó? Bueno, pero viste que él se la agarra contigo, con Telefe, con todo, ¿qué es lo que pasa? Y sí, pero no, si la...